entre las universidades y entre los talentos. Y por eso es importante que estuviera Mauricio aquí, que hoy en día en representación de la rectora Fernanda, que yo ya tuve el gusto de conocerla, pues tiene talentos de mujeres de diferentes disciplinas, del fútbol, del básquetbol, del ciclismo, del atletismo, y que todas estas mujeres quieren seguir estudiando diferentes carreras que hoy en día nos están aportando la Universidad Mesoamericana, la Universidad Cuauhtémoc y el Instituto Azteca. Y para mí es importante poder hacer este vínculo, poder cerrar esta brecha entre las iniciativas privadas y por supuesto el talento. Yo quiero decirles que muchas veces se requiere nada más de ponerse el acuerdo y de voluntades. Yo por eso estoy muy agradecido que hoy en día vamos a entregar 60 becas deportivas, 60 becas deportivas a mujeres de Puebla, de todo el Estado. Quiero decirles que Puebla es uno de los estados, y ya lo decían, que cumple y que tiene las mayores universidades del país. Somos Puebla, uno de los estados que tiene mayor talento en diferentes disciplinas deportivas en nuestro país. Y necesitamos hacer esta cuestión de estrategias, de alianzas, de vínculo, para poder trascender y darle una oportunidad a esos jóvenes de cumplir sus sueños. Y hoy en día para mí es importantísimo hacer esta rueda de prensa para darles a conocer estas 60 becas que quiero que nos ayuden, por favor, a través de ustedes a darles difusión. Quiero que todas las poblanas conozcan precisamente de esto que estamos lanzando. Queremos transformar vidas. Queremos cambiar la vida de muchos jóvenes. Y como decía Misael, el poder estudiar y tener un balón en las manos, poder tener un instrumento, nos aleja de muchas alecciones, de muchos vicios. Hoy, esta mesa, estamos generando un círculo virtuoso. Y es el primero de muchos retos que vamos a estar lanzando, estoy seguro, porque antes precisamente en la rueda de prensa nos estábamos poniendo de acuerdo para lanzar otras cosas, otras estrategias, otros convenios para poder seguir transformando.